Si bien la cuarentena puede tener a más de una pareja al borde de la crisis por problemas económicos o de ansiedad, este periodo representa también la oportunidad de reinventar la intimidad y explorar nuevos terrenos en el ámbito de la sexualidad. A decir de la terapeuta Mari Carmen Saldaña, una crisis como la actual puede influir de manera negativa en la líbido y el deseo sexual porque el cerebro está ocupado en resolver los temas urgentes. Los juegos de roles, el uso de juguetes sexuales, incluir en la intimidad comida, postres o bebidas, alguna prenda en particular, música e incluso la lectura de relatos eróticos, son herramientas que pueden enriquecer la vida sexual y darle un giro a la intimidad de una pareja, señaló la terapeuta.